¡Hey! ¡Deja de hacer lo que estás haciendo! ¡Un minuto! ¡Que esto puede cambiar tu vida! Hoy te voy a hacer una petición muy, pero muy especial. Y es para que cuides y respetas a nuestros mayores, a los ancianos, a los viejos, a las personas mayores que son de todo nuestro respeto, todas y todos, y que ya vivieron y que dieron todo por nosotros. Además de recordar que ellos dieron todo por nuestra ciudad, que construyeron nuestras casas, edificios y que colaboraron para el crecimiento y el desarrollo del país. Y que si de pronto son lentos o los vemos que se les olviden las cosas, es por lo tanto y por lo mucho que han vivido y sufrido. No te desesperes, que todos vamos para allá. Cuidar de los viejos habla muy bien de nosotros ante la gente y ante Dios. Si hay algo que noblezca a la juventud es el miramiento y el respeto a los ancianos. José Martí, esto es No Te Hagas Pato.